Me une a Miriam una gran admiración, un gran cariño, porque Miriam es otra de las más hermosas transferencias o legado que me dejó mi madre. Mi mamá pintó y enseñó junto a Miriam muchísimos años en diferentes parroquias, en la que es roja, y Miriam era su compañera de todas esas cosas tan bonitas. Y qué lindo es tener a Miriam al lado mío y ver que todas las veces que voy, ella tiene mejores y mejores pinturas para ofrecer. Así que Miriam, realmente mi cariño de siempre, y por supuesto, te lo mereces total. Me dice Miriam, primero fui amiga de tu mamá y ahora soy tu amiga. Yo creo que Irene, nos está mirando desde el cielo, nos acompaña en este momento, porque tuvimos muchos momentos muy agradables. y para que vean, que ella hace un honor. ¡Bravo! No escuchamos nada. Gracias a todos. Un gusto, Miriam. Gracias a todos. Gracias a mi familia. Hoy me acompaña toda la familia. Bueno, un beso grandote para la familia de Reyes. Gracias.